Todo lo que yo soy, y todo el mundo conoce mi esencia, yo soy más poema que rap, pero soy más rap que comercial, ¿entiendes? Y esa es la esencia mía. Pero hay una realidad que es que hay que streamear, ¿me sigue? Y la gente va a la discoteca, no va a escuchar letras, no va a escuchar rimas, punchline, por eso es que hay tantos chamaquitos que no sé quién fue el que les dijo que ellos rimaban y pueden sonar y estar hasta pegados, ¿entiendes? Porque la música de ellos se puede consumir en una discoteca, porque cuando tú tienes 20 cervezas y 60 tragos encima, tú no entiendes lo que están rimando, tú lo que estás escuchando en la música, pero ellos tienen grandes productores con cantantes trili, ¿entiendes? Entonces logran hacer su diligencia bien, hacer buenas movidas, encontrar buenos ritmos, hacen un buen delivery con un buen flow, meten lo que sea de letras, y el que va a la discoteca a consumirlos, consume babbo y bien contento, ¿entiendes?